Cuando confías en alguien ciegamente y esa persona te demuestra que estás ciego, es de las experiencias más dolorosas, una de las que más cuesta recuperarse. Creo que la confianza es uno de los cimientos más sólidos de cualquier relación. Y sé que me entiendes porque cuando confías en alguien, lo haces con la esperanza de que esa confianza sea correspondida, también con lealtad y sinceridad. Dime si me equivoco, pero puedo apostar a que tu confianza ha sido alguna vez traicionada y sabes que es profundamente desgarrador. Es como si se te abriera un abismo bajo los pies. La decepción y la sensación de traición son abrumadoras. Y lo más normal es sentirse herido, enojado, confundido. Cuando una persona a la que consideraste parte de tu vida te demuestra que te equivocaste al confiar, es una dura lección, pero esto es muy importante y debes tenerlo claro. El temor a la decepción no puede impedirte volver a confiar y construir junto a la persona correcta. Porque cuando sanas te demuestras a ti que eres más grande que quien te traicionó y te intentó romper. Lo aprendí en la vida. Está en los libros.